Sobrevivieron al estiaje, pasaron por meses complicados debido a la ausencia de agua y hoy que las lluvias azotan constantemente a la zona metropolitana de Guadalajara, los ciudadanos continúan padeciendo escasez y cuando hay agua llega en mal estado, sucia y muy oscura. Así es como habitantes de colonias como La Americana, Balcones del Cuatro, Oblatos, Santa Cecilia, Valentín Gómez Farías, Circunvalación Poniente y Oriente, La Monumental, Olímpica, Quinta Velarde, Atlas y sus alrededores reciben el líquido que les proporciona el sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado. Pero no son las únicas, también en puntos como la colonia Chapalita en Guadalajara, los habitantes han reportado que cuando tienen flujo de agua ha manchado su ropa, además de sentir comezón y malestar en la piel. En Zapopan, en puntos como la zona del Fortín, Lomas de la Primavera, Arenales Tapatíos, Jardines de la Primavera, Ciudad Granja, El Coli, Miramar, Balcones del Sol, Valle de San Nicolás, entre otras, el flujo no es constante. Allí, los vecinos denuncian que continúan los tandeos, incluso cuando el temporal se encuentra en su segunda mitad y de que el acuaférico ya está en marcha. El viacrucis del agua continúa en el área metropolitana de Guadalajara, ya que cuando llega el agua, el líquido está sucio y en mal estado. Para Señal Informativa, Iván de León Melendres.